¡SWITCH! 2013 Un apartamentito Bastante apañado, en verdad, ¿eh? Salón, cocina, despacho ¡No jodas, hermano! ¡Tienes de todo aquí! Los mismos putos adornos de la misma puta existencia de su misma puta vida de mierda ¡Hermano! ¡En serio! ¡Hostia, pues se ha seguido viajando la perra! ¿Por qué, tío? Tanto recuerdo de tanta mierda Deja algo en casa de tus padres, hombre Es ley de vida Las mierdas te dejan en casa los padres El mando la Wii ¡Y la Wii! Demasiadas cosas tiene esta mujer, ¿eh? Demasiados sentimientos arrastrados Excesivo El puto pollito de mierda, hermano ¡Ja, ja, 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 ja! Y el mismo cubo Y la misma figura de furro ¡Hay que dejar ir cosas, hermano! A mí me encantó mudarme Por el mero hecho De que me quitó una cantidad de mierda Que no sabía que tenía ¡Abismal, tío! ¡Coño, un bastón! Eso sí que no me lo esperaba Esto supongo que era en la cama La casa es para nueva casa Pero no para nueva decoración ¡Sí, eh! ¡Ja, ja, ja! Se lleva demasiada mierda esta mujer Demasiada mierda Y cada vez hay más putos pollos, hermano ¡Joder! Con los pollitos Que también te digo Yo paso de ordenarlos Y luego te vas Luego te piras Y lo dejas tú ahí Y hay que volver a hacer cosas Y hay que volver a ordenarlo todo Si no quedas quieta en un sitio ¡Me cago en la hostia! ¡Por la cara! ¡Ah, coño! Este es el soporte del ukelele ¡Joder! Se ha comprado un soporte Para el ukelele ¡Epetacular! ¡Epetacular! Las pastillitas Las pildoritas La cremita Cepillito de dientes Ahora saldrá el vaso por aquí Ahí está Mismo puto vaso, hermano Que fíjate Tiene ya hasta un desquebrajado Y todo aquí El vaso ese Tiene que oler a muerto Ya tiene que dar Dimita Seguro que tiene hasta Hasta Moya de la humedad Y todo, hermano O sea Tiene que ser asqueroso Eso ya Y lo de llevarse el papel higiénico En la En la Mudanza Me está destruyendo por dentro Te lo digo de verdad Una báscula Ojo Se empezó a preocupar El ambientador El Listerine Esto aquí Esto acá La papelerita Ole Lo pequeñito aquí Esto no sé qué Pero se va a quedar ahí Suelta Me cago en tus muertos pisados Eso es El botiquín Las tiritas La vaselina Esta o lo que sea La esponjita Ole Y el matacucaracha Porque sí ¿Por qué tan lejos del inodoro? El qué El papel El papel está bien Se lo trae con agua Y todo La piba Se lo trae con agua La La cosita esta Eléctrica Para los pies Se lo trae con el agua La piba Pero hermana Como si no tuviera Grifo en casa La piba La papelera Lejos del inodoro Pues mira En verdad sí Tiene esto la razón Del mundo El zapatito El otro zapatito El despretador El hipone La fotofamilia La velita Al lado del diario Para prenderla Ole Se está volviendo Una hippie Se está volviendo hippie Agua de chica gamer Qué asco Más cositas Las perchas Herbest Tío Lo del puto yoga Que luego es postureo Que luego ni hace yoga Ni hace nada Ya te lo digo yo Todo postureo Madre mía Las perchas Colegas Hostia 80 kilos De perchas Mi niño Su puta madre Más perchas Me faltaron ahí Más perchas Hermano Si no tienes ni ropa Para colgarla Se ha traído perchas Y no se ha traído la ropa La imbécil Tú te crees De verdad Más perchas De colorines Claro Era para no dejarlo solo Vamos a ver las camisetas Aquí No Ahí mismo Vaya Pues no Porque ahí van las bragas Bueno Ok ¿Por qué no puedo? Ahí está ¿Por qué no puedo colgar Estos perchas? ¿Qué hago la leche? Venga Otra cosa no Pero perchas Colegas Cuelga ¿Por qué no puedo? Ah Porque tiene que ser De pincita Ah Escucha esa mierda Vale 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 Voy a terminar todo Y ya luego lo haré Hostia Aquí queda Perchas a casco Borro Mi niño Tú ahí mismo Vala Corre No va a decir Que me peine Pero bueno Por qué tener un adorno horrible Si puedes tener dos Di que sí 80 kilos de libros Tienes Luego Seguro Seguro que no lees ninguno Lo llevo por postureo De un lado a otro Luego no lees nada Es por postureo Todo Está súper orgullosa De su título Di que sí Yo creo que Creo que el mío No llegué ni a recogerlo Hermano Y la horla tampoco Eso luego está en base De datos Ya ves Hostia El hipsterismo Ya Colega Llegando duro El hipsterismo Llegando bien duro Una lámpara de lávate Yo tenía una Y la he hecho tela De menos Molaba un montón Típica caja de cables Yo tengo ahí Una justo detrás En la mesilla esa Que se ve ahí Donde está apoyada la placa Ahí tengo yo Mi caja de cables También Oh Buen call Buen call Chat Buen call Buen call Pero bueno La profesionalidad La profesionalidad Hay el casero Cuando te pilla Haciéndole agujeros A la pared Veinte mil agujeros Para colgar las cosas Cuando te vayas Se va a pegar un disgustazo Madre mía Madre mía Bueno Cuántos cuadros Te has traído Te gusta a ti colgar cosas Te has traído nada más Que perchas y cuadros Todo lo que se cuelga Madre mía Ok Hostia La cocina hay que hacerle un repasito Especias Especias El timer del reloj Esto no sé qué Pero Ah Esto es una mierda Esto Tú te crees Para poner esta basura En tu frigorífico Es que quieres poner Esa mierda En tu frigorífico ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Pues a vasos? Puede ser No Esto no es un imán Salsa de soja El papel de godina El rodillo Chaval Ahora la da por hacer galletas Ojo La ha dado por hacer galletas Ahora El bote de las galletas Hermano Es que el bote ¿Por qué te traerías El bote de las galletas Tío? Que está resquebrajado También Déjalo en casa A tu mamá ¿No viste Que volviste Que tu mamá Tiene una 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 Casa Y dejas cosas En casa De tu mamá Tío Exceso de basura Eh señorita Tiene usted Un problema De diógenes Hostia puta Es judía Es judía Porque esto parece un dado Pero yo llevo pensando Seriamente desde el principio Que es un dreidel De hecho no sé si oíse al principio Coño un dreidel He dicho no un dado Pero parece un dreidel Pero es que ahora Luego me pone la mierda esta De las nueve velas Y ahora resulta que va a ser judía Si eso eran fósforos Correcto Para encender la hueá Madre mía Hermano Cuántas cosas Tiene esta mujer Esto es jabón De mano Del baño Vamos a seguir sacando cosas Y luego vemos Lo que hace El Fairey Sí El Astropajo También Los guardacosas También Los platitos Platitos Plataco Plataco Esto aquí Platito Cuenco Bandeja en bandeja Platito Rollo de pajas Moldes de galletas Y nos queda Una arrocera No hace falta Los tenedores Ya lo sé yo Una jarra medidora ¿Cabe? No Ah, sí cabe Un pazo Un pazo Esto que no sé Qué mierda Es Una cafetera Escuchad Cabrón Esto es pa' limpiar Vale Vale Cositas 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 que hay que cambiar Aquí ¿Vales ahí? Sí ¿Vales ahí? Sí ¿Vales ahí? Sí ¿Vales aquí? No ¿Vales aquí? Sí ¿Vales aquí? No ¿Vales aquí? No ¿Vales aquí? No ¿Aquí? Bien La arrocera Esta wea Y esto acaba aquí A huevo, y esto acaba aquí A huevo Vale Bien Bien ¿Qué falla aquí? ¿Las píldoras estas? Pues aquí mismo Y ya está Esto está bien Y aquí falla La toalla, que esto obviamente Es del cuarto de baño Y va No No No, no, no En serio No 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 Vale, solo me queda la toalla La fucking towel ¿Por qué no la puedo colgar? Me haces daño ¿Por qué no me dejas? ¿Te imaginas que es una mantita? No Tiene toda la pinta de toalla Ay, mira Tengo las toallas aquí abajo En verdad ¿Puedo poner esto? Vale Ahí le gusta Claro La cosa es que ahora Me parece que es tonta Y tampoco sabe poner las cosas boca abajo ¿Sabes? Tumbadas Entonces Hay un problema Habanao Olé, olé, olé Autísimo Cómo extrañaba tomar un baño largo Yo también, en verdad, tío Aquí solo tengo ducha En casa 2015 Ojo Eh, 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 eh ¿Qué más has comprado? Ah, has comprado plantitas Para dejarlo todo lindo Qué bueno, che Un montón de mierda inútil Espectacular Los libros están tal cual los he dejado Ni los has tocado Te los compras por postureo Que te gustan las portadas Que lo sé yo Lo haces por las portadas Ya lo sé yo Ojo, cojines Parsofalo Claro Una mantita En verdad Esto de traer Muy de Como mi casa La manta, de hecho, está aquí Los cojines están Aquí Así, así Espera un momento Eso acaba ahí Esto lo vamos a dejar por aquí Rueguitos de mesa Anti-hero Eso parece en posavasos Un pedido de tormenta Qué chill Hostia Hermano Qué mal gusto tienes Colega El puto Kuzulu A huevo Esto sinceramente No me gusta Y lo voy a poner aquí Los polvos maquilladores Hermano ¿Para qué quieres más desodorante? ¿No has gastado el anterior? Esto ya es alevosía Esto ya es alevosía Fatal me parece ¿Con quién te habrás mudado ahora? Oye, la plancha del pelo Ya se te ha roto Por lo que veo, ¿no? Se ha mudado con alguien Se ha mudado con alguien Y por lo que se ve Son maquillajes y demás A lo mejor ahora es que hay ¿Quién sabe? Podría ser Ahí va Mira, le ha puesto otro Le ha puesto otro Ganchillo ¡Ojo! ¿Qué es esto? Ah, tissues No cabe ya nada, hermano Si es que te sobra mierda Te sobra mierda Ah, coño, si estás todo aquí entero No había visto esto Me había rayado Y ahí en plan Oye, te sobra mierda Su lamparita Los leggings El de los frosties Las catiuscas de agua Claro que sí No te caben, hermano Más perchas No vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser, ¿eh? Hostia puta Las perchas, hermano A mí me ha comprado Más cosas Coño Super cojín Antihero Parece que ha triunfado En los cómics Porque tiene mucho del antihero este Que será su personaje Mola Le he ido bien Me alegra No cabe más camisetas aquí Joder Hermano, vaya cajones de mierda Te has comprado, ¿eh? Yo no quiero decir todo así mal Pero Vaya cajones de mierda Más perchas Más perchas Dí que sí Más perchas Joder Y más perchas ¿Esto qué coño es? Un walkie-talkie Fucking walkie-talkie Y más perchas Dí que sí Y ole El chop El chop El chop Y al abrigation Y esto Pues aquí mismo Auriculares Las plantas no caben aquí, ¿no? Fuck Esta sí Esto no cabe aquí, mi niño Esto Lo dejamos aquí, ¿vale? Qué verga es esto Es como incienso O algo así, ¿no? Sí, es un quemador de incienso Incienso y un quemador No veas Tengo un ojo espectacular Mira cómo están los zapatos puestos De verdad, ¿eh? Yo los ordeno ahí todo perfecto Y luego los pone ella como le sale del hopo Si es que pa' qué Pa' qué Se pone uno a trabajar Pa' qué No puede uno nunca sentarse tranquilo De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad Full modo madre, a ver ¿No cabe esta ahí? No Que pasa, en verdad Los putos vestidos estos Ocupan un huevo Me acabo Coño ya, tanta mierda Más perchas No vayas, él Ahora sí caben Pero si no, no me dejas, ¿eh, cabrón? Más perchas Ole Más perchas Ole Di que sí Los leggings Los pantalons chicos Los calcetín braga Estos que sean A la polígrafo Ahí mismo Y la gorrilla Vale, ¿qué me falta? Ah, coño Me faltan cosas en la cocina Vamos a ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Una puta mierda! ¡Olé! Un exprimidor Un rayadón Toqué Una caquita La acabo de pima Ah, esto es un secador De plato ¿Esto qué polla es? ¿Una pipa de crack? Si es que no se está juntando con buena gente ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es para hacer Vaos La rocerita Ah, es un Cuchara de lava Un scooper de esos Vale, vale, vale Ok, 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 ok Vale, cositas que hace falta aquí cambiar A ver Las bolsas hay ¿Por qué? Porque puedo Vale Ahora no le gusta esto aquí Bueno, cosa es ¿Dónde puedo dejar esta mierda? Para que se quede a gusto No, no te vale No Tiene que ser en un fucking cajón Vale, pero esto en verdad Ah, eso sí ¡Ajá! Vale Clean 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 ¡Ay! Me he dejado ropa afuera Eh, que falta Ah, el incienso, claro Lo dejamos aquí A gustísimo Bueno, perdóneme usted Tiene que estar arriba el incienso, ¿no? Vale Venga Hermana, no te cabe nada más en casa Me alegra mucho tener espacio en el ropero No lo tienes No lo tienes No mientas No, no te cabe nada más en casa